Bienvenidos a una nueva edición de Le Valle Te Veo con Vos. En esta ocasión nos hemos llegado hasta aquí, hasta nuestro cuartel de bomberos, y lo decimos con orgullo, nuestro porque mucha gente de aquí, de General Le Valle, ha sido partícipe de la construcción inicial de esta tan querida y respetada institución de nuestra localidad. Estuvimos hablando con el señor E. de Berra, quien nos contó, entre otras cosas, de este titánico proyecto, de este anhelo que está cada vez más cerquita y es el sueño de la casita, pero no de la casa propia, la casa más amplia, la casa más grande y más funcional para los tiempos que corren, donde también bomberos se han adaptado y ayornado a todas las exigencias que implica la tarea bomberil. Vengan, acompáñenme que comenzamos con esta nota. Gracias. 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 Hemos llegado hasta aquí, hasta bomberos voluntarios, vamos a hablar con E. de Berra. Realmente hay muchas novedades y también la concreción, pasito a paso, poco a poco, de un gran sueño que tiene bomberos voluntarios de General Le Valle. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes, Tomara. Bien, gracias a Dios. Y bueno, agradecido porque se hayan arrimado hasta el cuartel, ¿no es cierto? Bien, decíamos que de a poquito los sueños se van cumpliendo. Si bien el cuartel de bomberos de General Le Valle es un orgullo porque sabemos que se ha trabajado mucho desde aquí, ha sido de gran utilidad durante todo este tiempo, lo cierto es que, y por suerte, ha quedado chico y esto ha llevado a una ambición un poco más grande, ¿no? Correcto, Tamara, sí. La verdad que, como bien decís vos, lo que hoy tenemos ya hecho como cuartel, bueno, gracias a Dios nos quedó chico y no funcional como realmente se pretende hoy, por lo menos nosotros, que el cuartel sea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, surgió la idea, primero digamos, reformar, hacer una serie de reformas porque sabemos bien que nosotros tenemos de la avenida Yenú, tenemos salida a la 9 de julio, así que teníamos un buen precio de terreno para reformar y después veíamos que reformar y hacer uno nuevo no iba a haber tanta diferencia, así que salimos a la busca de un terreno y casualidad que un día veníamos con el vicepresidente de una reunión de la Oblaya y vimos un cartel que hay en la estancia de Trapalcó sobre el acceso que se vendían. Le digo, mira, acá hay un terreno, vamos a preguntar, bueno, empezamos a indagar y ver los terrenos hasta que dimos con el dueño, hablamos con el dueño, los tiró el precio, había posibilidades, todo, bueno, viajamos a un encuentro con él, hablamos siempre que tengamos en cuenta que estábamos con la pandemia, ¿no es cierto? Así que, bueno, quedábamos a encontrarlo en Junín, lo encontramos en Junín, almorzamos con él y prácticamente ahí ya habíamos casi cerrado el negocio, aunque sea de palabra, pero habíamos cerrado. Entonces vinimos, los volcamos a la comisión directiva, el terreno salía 81 mil dólares y nos daba a pagar, teníamos que hacer una entrega de 28 mil dólares al firmar la escritura y después teníamos 5 años, primero los pidió 4, después, bueno, en negociar, empezamos a negociar, nos pidió, nos tiró a 5 años, 5 cuotas anuales de 10 mil 200 dólares cada cuota, siempre hablando en dólar, ¿no es cierto? Bueno, muchos giros, el dólar, no piensan bien y bueno, pero, qué sé yo, sabemos que este país es incierto, pero, bueno, no jugamos, porque nosotros, más allá de eso, empezamos a ver los ingresos que nosotros teníamos, podíamos cubrir, sin tocar los subsidios, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, podíamos cubrir la cuota, ¿no es cierto? Así que, bueno, hablamos con la comisión directiva, todos estuvieron de acuerdo, tuvimos que hacer una asamblea extraordinaria, ¿no es cierto?, en la cual le pedíamos permiso al socio, no era tanto para comprar, porque comprar se puede, ¿sí?, el problema es cuando vos tenés que venderla, tenés que vender y explicar por qué lo vendés y comprar algo parecido o mayor, ¿no es cierto?, así que, bueno, hicimos la reunión, tampoco, bueno, sabemos cómo son las asambles, ya no vinieron mucha gente, pero, bueno, los socios que vinieron nos dieron el ok, así que, una vez que estuvimos a todo eso, ya volvimos a hablar con Alansibia, con Javier Alansibio, que, bueno, ya estábamos dispuestos a hacer el negocio, que teníamos la plata y que íbamos hacia adelante. Entonces, ahora unos 20, 30 días, un mes, por ejemplo, fuimos a Córdoba, lo encontramos en Córdoba, en Escribanía, donde, bueno, ahí le entregamos los 28.000 dólares y más 8.000 dólares más que teníamos, que a medida que íbamos viajando íbamos sacando cuentas, y, bueno, ¿y para qué?, bueno, los jugamos, los quedamos secos, y la verdad que los quedamos secos, pero nos quedamos 400 pesos en el Banco Nación, todo lo que quedó ahí, después el Banco Córdoba, que es el movimiento diario. Así que, bueno, lo entregó, así que nos faltaron 2.000 dólares para entregar la primera cuota, quiere decir que nosotros ya prácticamente la primera cuota la tenemos paga. Hemos entregado en sí el 41, 42% del valor del terreno. Bueno, ya estamos, ya gracias a Dios ya tenemos la escritura dentro del poder, se hizo, ocasionalmente ayer, fue la chica, como es Galo, a medir, ya se estaqueó el terreno, ya se tomaron todas las dimensiones, y bueno, en cualquier momento empezaremos a trabajar. No podemos estar todavía, porque nos faltaría la alcantarilla, que ese otro problema, que ya lo hemos tenido resuelto, estuvimos hablando con un ingeniero a cargo de la Ruta 10, fueron a ver, dijeron que sí, que es factible, y sin costo, gracias a Dios, sin costo, para bomberos, y va a ser nuevo, tiene que estar lista antes de, como es, antes de marzo, fin de marzo, más o menos, tendría que estar lista la alcantarilla. A lo mejor, en primera instancia va a ser la alcantarilla calzada con tierra, pero después, cuando los bomberos se vayan aliviando, nos hacen el asfalto correspondiente a la alcantarilla para que quede firme. El otro trámite que teníamos que hacer era el de las plantas, así que elevamos una nota a la Secretaría de Medio Ambiente, en la cual la Secretaría de Medio Ambiente lo contesta, que sí, que no hay ningún problema, que podemos sacar las plantas, porque no es un bosque autóctono, es una cosa que alguien las puso, y bueno, aprovecho a la gente que vea, que bueno, que escuche esta nota y todo, que van a ver que vamos a estar sacando plantas, y a lo mejor hay gente que no le va a gustar, pero bueno, nosotros, plantas que sacamos, plantas que vamos a reponer, primero vamos a tener que sacar plantas para poder entrar, para que entremos, como demos bien, vamos a ir haciendo un cerco y plantas todas las vueltas, los 160 metros que de largo, por los 106 que de ancho, vamos a forestar todo eso, y el frente también, la idea es sacar todos los eucaliptos y tratar de forestar un poquito más lindo, que quede todo eso, así que bueno, así que la gente que se quede tranquila, que no es que vamos a bajar a corte y no vamos a hacer más nada, vamos a volver a forestar. Y seguramente que hay mucha expectativa por parte de todo el cuerpo directivo, por parte de todos y cada uno de los integrantes, pero también de nuestro pueblo, porque esto es fundamental para General Levalle, estamos hablando de otras dimensiones, estamos hablando de otra accesibilidad también, ante cada siniestro, lamentablemente este cuartel ha quedado muy dentro del ejido urbano, ¿no? Eso, eso, otras cosas, bueno, mucha gente también preguntaba, porque bueno, como explicaba recién, que nos quedó chico funcionalmente, no lo está sirviendo, entonces el otro problema era que quedamos casi adentro del pueblo, cada salida siempre cuesta mucho, así que bueno, creemos que analizando con los chicos de cuerpo activo, que la zona va a ser una zona bastante accesible para poder salir. Después lo otro, que hace rato que veníamos también los chicos de cuerpo activo, que vienen queriendo tener un terreno para hacer prácticas, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de tener las instalaciones del cuartel, más el terreno para prácticas, sean a nivel local o cuando vienen los más integrantes, la regional, vamos a tener todo ahí, así que para acampar, para dormir, y todo en un solo predio, y nos tienen que andar moviéndose de un lado para el otro. Si bien es cierto que el escenario del lago también es muy propicio para todas las prácticas, sabemos también que muchas otras delegaciones de la región cuando vienen a General de Valle vienen contentos porque ahí pueden practicar de todo, desde todo lo que sea rescate en soga a prácticas que tengan que ver con rescate en el agua y demás, pero lo cierto es que está bueno tener la casita de uno, ¿no? No, no, sí, es cierto, lo que pasa es que también a veces, como decimos, es cierto, el lago es un astrayente para poder hacer cualquier tipo de práctica, pero a veces hay prácticas que cuando se hacen en invierno, a lo mejor en el lago no se pueden hacer, a no hacer algo en el lago en invierno lo haremos ahí. Pero bueno, todo es manejable, a lo mejor en lugar de salir tanto por ahí, saldríamos una sola vez al lago y tendríamos lo nuestro. Eso ya lo van a manejar los chicos, ya creo que tienen todo idea, los chicos me van a poner las cosas, así que bueno, ahora ya están abocados ya a hacer, porque lo dejamos a ellos que lo hicieran en el bosquejo de lo que el cuartel quieren y cómo lo quieren, cómo lo van a querer, dónde va a ir la sala de máquinas, dónde va a ir la jefatura, dónde van a ir las salas de reuniones, los dormitorios, pues todo eso. Así que están haciendo eso porque apenas podamos empezar a comprar algo y a copiarlo, ¿no es cierto? La parte más grande para cuando lo hagamos es cuando vendamos toda esta propiedad, porque esta propiedad está en venta, ya está en venta, si a alguien le interesa está en venta. Lo único que nosotros, el que vaya a comprar acá nos tiene que dejar por lo menos mínimo de 7 a 8 meses, dar tiempo que nosotros podamos construir algo allá para poder llevar todos los que es bombero. Después el resto que falta lo iremos ahí haciendo, ¿no es cierto? El primer tiempo estaremos nuevamente incómodos hasta que las cosas se puedan hacer. Es de que increíble escuchar todo esto, estamos hablando de la vida de una institución que comenzó como en muchos pueblos con un grupo de gente que se unió ante un incendio y bueno, la prontitud de la ayuda sugería el poder formar apenas tímidamente un cuerpo de bomberos y estamos hablando ya de una institución con todas las letras, donde se han capacitado cada uno de los integrantes en distintos tipos de salvataje, en distintas técnicas, se han dado cursos. Me imagino la mezcla de nostalgia, emoción, sobre todo en su caso, porque hablar del apellido Berra y hablar de bomberos voluntarios es sinónimo porque ustedes han sido semillero también de otros bomberos, ¿no? Bueno, yo llevo 41 años acá, soy uno de los bomberos fundadores, digamos, el que queda hoy dentro de la institución. Gracias a Dios quedan muchos bomberos fundadores que no están en la institución, que nos ayudan todos en el pueblo, ¿cierto? Otros lamentablemente también se han ido, pero bueno, algún día haremos un cuartel. Como decís vos, sí, esto es algo que yo cuando empezamos a ver este proyecto, digo, bueno, puede ser que tenga la suerte, aunque sea de poner la piedra funcionada, el cuartel, voy a ser el que en dos ocasiones funda un cuartel. Acá hay emoción porque cuando decimos siempre, cuando hablamos de familia bomberil estamos hablando de eso, ¿no? De la familia que uno arma, con hijos, esposa, tíos, primos, y de la familia que empieza a construirse acá, ¿no? Correcto, de los amigos acá que yo tengo excelentes amigos que lo hice acá. No que lo hice de mi vida particular, sino que lo hice todo acá, ¿cierto? Amigos imbancables, bancables bien, digo, y bueno, que si tengo que dar una mano, le doy, y si yo me tengo una mano, no dudan en nada, y siempre están atentos a lo que nosotros en la institución estamos haciendo. Vos fijate que estoy viendo acá la foto. Este fue el primer recuerdo, el primer autobomba que compramos, seco, sin plata. Y también, un recuerdo hermoso de esto, llegar a esto, dentro de la institución, al lograr un cero kilómetro, que fue un anhelo también que teníamos mucho de tenerlo. Así que bueno, las cositas se van cumpliendo. Yo siempre que esto se hizo, gracias a Dios, de trabajar bien, normal, con los pies en la tierra, siempre firme, pensando, no los alocamos nunca. Sabemos los subsidios que nosotros hemos recibido durante el año. Nunca gastamos más del subsidio, si bien después lográbamos más, mejor, en buena hora. Y después trabajando, ustedes lo han visto, cuántos años estuvimos haciendo, como es, cenas, casamientos, cumpleaños. De todo, ¿no? De polladas, cenas, venta de lo que vamos a estar hablando, que es esta campaña de donación. Pero muchas cosas donde los bomberos, los bomberos siempre han sacrificado un poco de su tiempo. Y esto, la familia, en algunos momentos también se los debe reprochar. El hecho de, el bombero no es una persona que trabaja de otra cosa y se viste de bombero ante una emergencia. Es totalmente al revés. El bombero es un bombero 24-7, que a veces se viste de padre o se viste de trabajador, ¿no? Sí, sí, como decís vos, está mal a las veces que el bombero sale, a veces sin despedirse del esposo, sin despedirse de los hijos. Gracias a Dios todos volvemos siempre y volvemos bien. Pero bueno, uno se va y no despidió a nadie, ¿no es cierto? Después algunos vendrán reproches, se explica, se entiende, porque, bueno, la familia, sabemos cómo es la familia. Así que, gracias a Dios, en mi caso, gracias a Dios, tengo una excelente familia. Nunca tuve un reproche por las horas que yo le dediqué a bomberos, tanto al trabajar acá adentro, en salida, como en los cursos que yo he hecho en la zona o a nivel provincial, ¿no es cierto? Así que, bueno, me llevó tiempo, muchas cosas y mucho. Y el apoyo, si uno no tiene el apoyo de la familia, es muy difícil seguir adelante trabajando, ¿no es cierto? Y aquí, en general, Levalle pasa un caso muy particular, que no sé si se da en todos los cuarteles. Aquí está, papá que es bombero y los chicos, o los sobrinos, o los primos, empiezan desde chiquitos, desde la escuela de cadetes y los vemos pasar toda la vida acá, ¿no? Sí, se da en muchos casos. Bueno, acá en Levalle creo que más todavía tenemos. La suerte de tener, a veces sí, yo mi hijo hoy está de bombero, lo traía de chiquito. Sí, venía, bueno, le gustó, prendió el bichito de ser bombero, le gustó. Mi hermano también es igual, después de tanto charlar y preguntar, también le gustó. Después tengo a los sobrinos. Y bueno, sí, han entrado otros y también se fueron. Nuestro hermano también estuvo un tiempo, Raúl después se fue. Pero no, sí, esto se da, se contagian y bueno, gracias a Dios es lindo porque uno ve que lo que hizo no lo hice tan mal. Creo que lo hice más o menos bastante bien arrimando, aunque sea gente, bomberos, primo, como decís vos, el hijo y hermana. Bueno, seguramente que el sentimiento se contagia. Y muchas veces cuando hablamos de bomberos tenemos como una idealización. Hablamos de una persona adulta que por propia voluntad decide ser bombero voluntario, sobre todo en nuestro país que no existe el ser bombero como profesión, ¿no? Entonces, bueno, uno ingresa al cuartel, empieza a perfeccionarse, empieza a hacer cursos y demás. Pero lo cierto es que, también tiene que ver con distintas rachas, pero ha habido momentos en que en el cuartel de bomberos de General de Valle ha habido un número significativo de cadetes. Estamos hablando de niños de alrededor de 10, 11, 12 años que se suman y que pasada la adolescencia empiezan a prestar sus servicios, ¿no? Sí, mira, a la hora que tocaste el tema del cadete, hace dos años que no abrimos más la inscripción para cadete. Es algo histórico porque se abrió hace dos años, tres años atrás, ingresaron como 16 chiquitos para ser cadete entre varones y mujeres y hoy estamos contando con 14. Y ya son chicos que habían entrado con 8 años, como decís vos, 6, 8 años y hoy están teniendo 10, 12 años y están hasta chicas de 15 años y están y no se van. Entonces, no llamamos más cadete porque tenemos todo esto chiquito hasta que los saquemos y pasen a ser bomberos. Después de ahí, sí. Y lo otro bueno, que también se ingresaron aspirantes mayores. Un número lindo también, se hizo una prueba a ver qué pasaba y gracias a Dios se arrimaron 10 gente mayores, aspirantes mayores, que tienen que hacer en el transcurso del año los diferentes cursos para poder pasar a ser bomberos, a partir del año que viene a ser bomberos. Ya tienen la edad para ser bomberos, pero tienen que hacer todos los cursos, todas las cosas que sea como pide la escuela de capacitación de bomberos en la provincia. También otra cosa para destacar de bomberos de nuestra localidad es que sin querer, queriendo, un poco parafraseando, ¿no? Esto, ustedes han sido puntal de la inclusión, porque aquí ha habido y hay todavía chicas que han ingresado a la escuela de cadetes, chicas que han prestado también su fuerza en el voluntariado y también chicas que han formado parte de la comisión directiva, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Una cosa que siempre fue muy resentida, vos como mujer lo sabés mejor que yo, años atrás era muy resentido la entrada de mujer a acoso, pero qué va a saber hacer la mujer en el bombero si el bombero que el incendio va a... Con el tiempo lograron romper esa barrera y hoy es un puntal muy, muy esencial dentro del bombero porque la bombera no hace solamente como al principio como hacían que eran simplemente para los siniestros y para alcanzar una venda para que... Hoy hacen todo. Hoy eso, y más te digo, acá en este regional hay una bombera que es jefa del cuartel que si no me equivoco es Serrano, la jefa del cuartel es una bombera. Así que vos fijate cuánto terreno fue ganando la mujer dentro también de lo que es bombero y también dentro de comisión directiva, también la mujer empezó a participar, a participar y hay tres cuarteles en la regional que los presidentes son mujeres. Así que bueno, eso es un gran logro de la mujer en la que también es capaz de demostrar y estar a la par del hombre haciendo las mismas tareas, ¿no es cierto? Y más el tema de bomberos. Y por supuesto que tiene que estar el espacio desde el cuartel de bomberos para que la mujer pueda sentirse incluida, pueda sentir que su trabajo vale y desde aquí se ha visto, ¿no? Cuando hablamos de una niña que entra con ocho años a la escuela de cadetes y que sigue, quiere decir que se siente cómoda y que se siente útil y que se siente contenida, ¿no? Sí, correcto. Esa es una de las cosas. O sea, bueno, lo primero que hubo que hacer es un lugar específico para que la mujer tuviera su guardarropa, su ser privado, no junto con los bomberos. Y bueno, después el respeto, cuando se logró tener el respeto dentro de tanto el bombero hombre con la bombera mujer y la bombera mujer con el bombero hombre, ya ahí las cosas se mejoraron un montón. Entonces, cuando empezás vos a recibir cadetes de niñas, las niñas están viendo, o los varones también están viendo, que el respeto que hay en la institución y cómo se respetan a uno. Se respetan tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, ¿no? Logrando eso, después es fácil de llevar adelante todo. Bien, Ede, ahora llega el momento de hablar de la que es la vedette este año porque hablamos de la concreción de sueños, hablamos de la nostalgia y todo esto no se puede hacer a pulmón. Es decir, necesitamos de la ayuda de aquellos que una vez también han precisado de bomberos. Nadie está exento de necesitar de la ayuda de esta institución y es por eso que ustedes desde hace ya varios años vienen haciendo este bono de contribución. Pero, bueno, este tiene un gustito especial, ¿no? Sí, este año nos jugamos. Y muchos dijeron, usted está loco. Y bueno, yo les digo que desde que nací siempre fui loco y así que no me van a cambiar esa idea. Y nos jugamos y dijimos, pucha, ¿por qué no le ponemos un incentivo más? Porque nosotros pensamos hoy, más por el bono de contribución del año pasado, nosotros tuvimos casi 970 números vendidos sobre 1.000. Entonces, ¿cómo nos vamos a jugar? A ver, empezamos a sacar cuentas, sí, pero 800 pesos puede ser pesado, no. Bueno, pero pongamos un precio jugoso. Cuando pongamos un millón de pesos, y bueno, muchos de la comisión también los miramos y dijimos, ¡Ah, mirá, con un millón de pesos! Y bueno, empezamos a sacar cuentas también y a dar, no lo hicimos en una reunión, nos llevó varias reuniones, hasta que dijimos, bueno, está, lo largamos. Así que, bueno, sí, ahí está el bono de contribución de este año. El primer premio va a ser de un millón de pesos, el segundo es de 500 y el tercero, 250. Después, todos los meses siempre hay una adjudicación de 8.000 pesos, que es lo que vale el número. O el que saque esa adjudicación, si no quiere los 8.000 pesos, puede elegir dos números también. Y en el segundo premio de la adjudicación directamente se elige un número. Con esos números van a entrar en el sorteo final. Y después tenemos también otra trayente, que es el que lo paga de contado, que en julio estaríamos haciendo una adjudicación, más allá de la mensual que corresponde, de 15.000 pesos. Bueno, después hay varios premios que hoy yo bien de memoria no me acuerdo, pero hasta el décimo tenemos premios de fin de... Hay premios de 30.000 pesos, hay premios de 40.000 pesos. La verdad que es muy tentador este bono contribución. Y tenemos una pregunta con respecto a esto, porque todos los meses se ingresa en este sorteo mensual para la adjudicación. ¿Qué pasa con aquello? Siempre hay alguno que se entera tarde o que tal vez en ese momento no tenía el dinero y que se quiere sumar ahora a partir del mes de abril o los últimos días de marzo y tal vez no ingresa para el sorteo. ¿Puede hacerlo? ¿Puede participar? No, no, sí, siempre. Toda la gente quiere comprar el número. Te digo, el año pasado, cuando hicimos el sorteo del año pasado, hubo varios que fueron a comprar ahí. Los pagaron de contado. Algunos con un cheque a 30 días. Y ahora esto es igual. Aquella persona que decía, pues yo el marzo no tengo. Venga, arrímese a hablar. Vengan y arrímese a hablar, que nosotros la solución se la vamos a dar. Si quiere comprar y me dice, no, yo el marzo no tengo, pero si mayo o junio voy a tener para entregar, para pagar, no hay un problema. Espero que se arrimen a la institución. No hay drama. Bien, han pasado muchas cosas, como decíamos, a lo largo de todo este tiempo. La casita de uno siempre es la casita de uno. Y sobre todo cuando se hizo con tanto cariño, tanto sacrificio y con tantas ilusiones. Pero también es cierto que es bueno crecer. Es un sinónimo de madurez. Y sobre todo de decir, bueno, tenemos que dejarle a los que vienen detrás tomando la aposta algo mejor. Instalaciones nuevas, más amplias, con más comodidad. ¿Qué va a sentir Ede Berra el día que tenga que cerrar la puerta y entregarle la llave al potencial comprador o aquel que sea a cargo de este lugar, que ya no va a ser el cuartel, pero que sin embargo va a ser el emblema de la casita de bomberos, ¿no? Sí. La verdad que linda pregunta. Se me ha hecho una... No, no tengo ni pensado. Por un lado, joro contentos por haber vendido, ¿no es cierto? Porque es lo que nos va a hacer falta. Y por otro lado, sí, un montón de nostalgia, porque esto también... Como compramos autobombas sin plata, también lo compramos sin plata. En esa época también teníamos directivos que eran locos, como somos nosotros, que les metemos para adelante. Y bueno, después nos preguntó, ¿y cómo vamos a sacar la plata? Y bueno, ya la va a salir. En esa época también los directivos eran iguales. Había coraje y bueno, que saliera lo que saliera. ¿Cierto? Los negocios, gracias a Dios siempre salieron negocios buenos, así que bueno, pero volviendo un poquito a la pregunta tuya, sí, nostalgia seguro me va a dar, no cabe duda. Son 41 años acá adentro de la institución. Venir casi todos los días a trabajar, porque siempre hay que venir a hacer algo, que una ventana, que un ladrillo, que un esto, que lo otro. Bueno, pero vamos a ver, vamos a tratar de asimilarlo bien y decir que lo que se hizo acá, vender por esto, pero fue para un bien mejor para los demás. Bomberos que vayan, vayan a ir surgiendo durante muchísimos años, lo que va a durar la institución. Seguramente que así será, seguramente que en su caso no solamente tiene sus tres hijos, sino que acá también hay como ese sentimiento, ¿no? De ese hijo que uno tiene que dejar ir y tomar nuevos horizontes, con nuevos proyectos y demás. Recordamos entonces cómo es el tema del bono contribución, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Bien, el bono contribución es a partir de ahora, de la última jugada de marzo. Todos los días, los últimos días hábiles del mes, se va a hacer el sorteo y la adjudicación correspondiente al mes, ¿no es cierto? El bono hoy sale 8.000 pesos, a pagar en 10 cuotas de 800 pesos. El sorteo final va a ser en Día de Reyes, la primera adjudicación va a ser de 1.000.000 de pesos, la segunda de 500, la tercera de 250, que son los más importantes, una adjudicación en julio por pago de contado de 15.000, y las adjudicaciones mensuales de 8.000 pesos, o dos números de elección, y la segunda adjudicación, un número de elección. Muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos aquí, en la Casa de Bomberos Voluntarios de General Levalle, con toda la historia que hay en estas paredes, y que se va a ir con ustedes. Se va a ir en la experiencia, se va a ir en la anécdota, se va a ir en ese cuadrito que van a llevar, seguramente bajo el brazo, para que esté en otra pared de ese nuevo hogar, que va a albergar no solamente a bomberos, sino a todos y a cada uno de los levallenses, y también de la región que han necesitado a bomberos en más de una ocasión, ¿no? Sí, sí, es así, Tamara, así que, bueno, esperemos prontito poder lograr ya ir viendo que vayan haciendo esa nueva idea que tenemos. Así que, bueno, cuantito estamos viendo ahora, porque queremos, bueno, cuando va a ser el acto, cuando tengamos todo acomodado para poner la piedra funcional, se va a hacer, después, bueno, y después arrancaremos a copiar material y pegar ladrillo por ladrillo, a medida que podamos. Muchas gracias. No, agradecida a vos, Tamara, y a Gili por haber llegado hasta acá, y bueno, siempre a su disposición. A mis espaldas, un muro que cuenta con pergaminos, reconocimientos, placas. En definitiva, aquello que ha demostrado cuánto ha crecido esta institución a lo largo de estos años. Una institución que está próxima a cambiar de casa, siempre con el mismo objetivo, ayudar a los demás, no solamente a los levallenses, sino también a varios pueblos de la región. Espero que les haya gustado esta edición de Levalle Te Veo Con Vos, donde estuvimos hablando con el señor Edeberra, y por supuesto, todos están ya informados de cómo deben hacer para adquirir, entre otras cosas, el bono contribución y ayudar a concretar este sueño tan anhelado. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, agradecimiento especial a quien está detrás de cámaras, el señor Guillermo Closs, y por supuesto también agradecer a quien nos viste, a quien nos ayuda a estar presentables cada vez que queremos ingresar a vuestros hogares. Estamos hablando de De Por Vida, de Adriana Andrueto. Esto ha sido todo por hoy, pero los invitamos a seguir una nueva edición de este Levalle. Te veo con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!